Buenas noches amigos de La Revolución, a la más lista. Vamos a hablar de deportes, pero antes recordarles que yo soy gol. El golf gym está en el tercer nivel de la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca. Ahí están los mejores entrenadores, las mejores maquinarias. Están también los resultados para todos. Aproveche la oferta especial, reactivación para socios, solamente mil pesos, en el golf gym de esta ciudad de Moca, tercer nivel de la Plaza Megatón. Hablando de deportes, tenemos que iniciar diciendo que hoy precisamente el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Nosotros los dominicanos, muchas expectativas, muchos dominicanos estaban en los entrenamientos, sin embargo, quedan los tres tradicionales. Charlie Villanueva pudo hacer el equipo finalmente con Dallas, también se quedó con Houston, Francisco García y nuestra superestrella Al Horford, que estará de nuevo con el equipo de Atlanta, que es una esperanza clasificar y llegar lejos en ese este de la NBA este año, que comienza hoy. Hay muchas expectativas también sobre LeBron, que vuelve a Cleveland, sobre el equipo de San Antonio, se puede repetir, y eso lo veremos. Son 82 partidos en los que estaremos informándoles día a día qué está ocurriendo en la NBA. Cambiando de deportes, en las grandes ligas, tenemos informaciones de que continúa hoy la Serie Mundial. Hoy puede ser el último partido de la Serie Mundial, porque la Serie está 3-2 ganando a San Francisco, pero por Kansas City estará lanzando el dominicano Jordano Ventura, que es la última carta que tiene el dirigente del equipo de Kansas City, a ver si puede empatar la Serie, que ya se movió a Kansas, empatar la 3 y así forzar a un séptimo y decisivo partido. Hoy toda la presión sobre Kansas City, San Francisco un poco más suave, quiere ganar hoy, terminar esto, no llegar al séptimo partido en Kansas, pero vamos a ver qué pasa y cómo se presenta hoy, ya tuve una buena presentación, el dominicano Jordano Ventura. La noticia trágica de este fin de semana fue el fallecimiento del gran prospecto, Oscar Taveras, del equipo de los Cardenales de San Luis, y aquí en la República Dominicana de las Águilas Ibaeñas. Un accidente automovilístico el domingo, en la noche, temprano, fue lo que le costó la vida a él y a su novia, ahí en Sosúa, de donde él era oriundo, este pelotero promesa, apenas 22 años, y tenía muchas esperanzas el equipo de San Luis sobre este muchacho. No debutó el año pasado porque tuvo una lección, se torció un tobillo, tuvo que ser operado, y por eso no pudo subir el año pasado. Este año, su último turno fue un cuadrangular en la Serie de Campeonato que conectara frente al equipo de San Francisco, Oscar Taveras. Lamentablemente, no es el primero, y esperamos, esperamos que sea el último, de los peloteros dominicanos que perecen precisamente en las calles y autopistas de nuestro país, de la República Dominicana. Así que este muchacho, lamentable esta noticia, ese día se estaba jugando un partido entre Lice y Águilas, y fue de las pocas veces que usted vio Liceístas y Águiluchos abrazados en una oración, una plegaria, por el alma de este exjugador, Oscar Taveras. Paz a su alma. En otra información, hablando de béisbol, pero del béisbol dominicano, de aquí están los equipos de la capital, atención señores, atención Judith, los equipos de la capital, Lice y escogidos, la están pasando todas. Lice y ha ganado un partido, fue el primero y ha perdido siete de manera consecutiva. De hecho, el último lo perdieron de las Águilas y Baeñas, que ese vale por los siete. Ese solo vale por los siete, el último que perdieron frente a las Águilas y Baeñas, y no levantan cabeza los equipos de la capital. El torneo apenas comienza, pero van ya ocho partidos, quedan 42, son 50. Todo el mundo puede recuperarse, todo el mundo puede jugar por una plaza. Aquí se juega para el cuarto lugar. Se juega porque clasifican cuatro, pero el que va adelante toma agua limpia. Son cuatro equipos y quedamos en cuatro. No, no, son seis equipos y cuatro clasifican. Qué barbaridad. Y Lice está en sexto lugar de los seis. Así que ya ustedes saben cómo está la cosa. En el fútbol local, en el fútbol local que se está jugando en el Play Don Bosco de esta ciudad de Mosca, el domingo pasado continuó el torneo de fútbol superior con refuerzos, versión número 44, y los resultados son los siguientes. El club José Horacio Rodríguez derrotó dos a cero al club por arriba. Los deportistas dispusieron tres a una de la Libefut. Para el próximo domingo, desde las tres de la tarde, entonces estarán jugando el club por arriba frente a la Libefut. Estará a primera hora, José Horacio Rodríguez frente a los deportistas. Los deportistas están en primer lugar con seis puntos, Libefut y José Horacio con cuatro. El pueblo arriba todavía no tiene puntos. Finalmente, se van a jugar los Juegos Centroamericanos en México, en Veracruz, México, y de la República Dominicana muchas delegaciones. Pero la de béisbol, atención con esto, la de béisbol, será comandada por un mocano. Robin Lantigua, gerente general de la selección de béisbol, que va a representar a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos de Veracruz. El mismo Robin Lantigua, que es gerente general de los cinco grandes campeones granjeros de Moca, ahora se ganó el derecho de ser el gerente general de la selección nacional dominicana, que nos va a representar en Veracruz, México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con esta información, terminamos con las deportivas. Recordarles que yo soy Gol, que está en el tercer nivel de la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca, e invitándolos a que continúen informándose en la revista La Más Vista.